Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas, señorita. ¿En qué puedo ser mío? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Vais a querer una cerveza o queréis algo más fuerte? Hacemos el mejor bistec a la pimienta del condado de Iñoros. Un momento no vamos a tomar nada. Después nos sacaremos unas cuantas viernes, ¿no, hermano? Sí, sí, claro. Nos vamos a quedar todas las noches, solo en la banda. ¿La banda? Qué bien, encantada de conoceros. José. Un momento. Bob, ¿está aquí la banda? ¡Estoy en el baño! ¿Él estás aquí? ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡No, no! Sí. ¡Bueno, sí! ¡No, no, ya! Es lo que hizo. Yo. Lo tenemos que escuchar. Vamos a ver como los boludas, eh? ¿Qué música hacen aquí ustedes? ¿De las dos? Country y western. ¿Vosotros sois los good old boys? Efectivamente, señoras, somos los good old blues brother boys fans. Bien, pues nada, aquí tenéis el escenario y hay nuestro público. Espero que hagáis el mejor country del estado. Voy a apostarlo.